Primero, desarrolle rápidamente todas las piezas Segundo, desarrolle los caballos antes que los alfiles Tercero, no mueva dos veces la misma pieza durante la apertura Cuarto, no haga movimientos innecesarios de peones en la apertura Quinto, no dé jaques innecesarios Sexto, no abra la posición si está retrasado en desarrollo Séptimo, en la apertura coloque la dama atrás de sus propias líneas de peones Ocho, nunca cambie una pieza desarrollada por una pieza no desarrollada Nueve, enroque lo más rápido posible Diez, el enroque en corto es más seguro que el enroque largo Once, trata de impedir el enroque del adversario Doce, domine el mayor territorio posible Trece, avance sus peones para ganar el espacio Catorce, a medida que avanzan los peones resultan más difíciles de proteger Quince, coloque sus peones en el centro Dieciséis, mantenga sus piezas lo más cerca posible del centro Diecisiete, en los cambios de peones trate al máximo de acercarlos al centro Dieciocho, controle el centro antes de atacar Diecinueve, los peones son la base de la estrategia Veinte, las debilidades de peones son eternas Veintiuno, evite peones doblados Veintidós, evite peones aislados Veintitrés, evite peones retrasados Veinticuatro, evite la creación de casillas débiles Veinticinco, evite las islas de peones Veintiséis, evite avanzar los peones colgantes Veintisiete, presione el peón retrasado del adversario Veintiocho, fuerza el avance de los peones colgantes del adversario Veintinueve, siempre que sea posible, cree un peón pasado Veintinueve, bloquee siempre los peones pasados del adversario Veintiuno, el caballo es la mejor pieza para bloquear un peón pasado Veintidós, con mayoría de peones en la ala alejada del rey enemigo Hay que simplificar la partida Veintitrés, el ataque a la minoría Veinticuatro, evite cambios innecesarios Veinticinco, el valor de las piezas varía según la posición Veintiséis, siempre que sea posible, ponga las torres en la séptima o dama Veintisiete, doble las torres en la séptima o dama Veintiocho, el peón que corona no siempre tiene que transformarse en dama Veintinueve, mantenga los caballos cerca del centro Veintinueve, las torres deben ocupar rápidamente las columnas abiertas o semivieras Veintinueve, mantenga activos sus alfiles Cuarenta y dos, mantenga sus peones en casillas del mismo color que el alfil de su adversario Cuarenta y tres, un alfil vale más que un caballo en posiciones abiertas Cuarenta y cuatro, un caballo vale más que un alfil en posiciones cerradas Cuarenta y cinco, los caballos necesitan puestos avanzados Cuarenta y seis, en las finales de peones móviles generalmente el alfil vale más que el caballo Cuarenta y siete, dos alfiles son más fuertes que alfil, caballo y mucho más fuerte que dos caballos Cuarenta y ocho, cómo luchar contra alfil y caballo Cuarenta y nueve, cómo luchar contra dos alfiles Cincuenta, mantenga sus peones en casillas de color diferente a las del alfil Cincuenta y uno, los alfiles deben ser puestos delante de la cadena de peones Cincuenta y dos, si el adversario tiene dos alfiles, trate de cambiar uno de ellos Cincuenta y tres, presta atención a las casillas controladas por el alfil adversario Cincuenta y cuatro, un alfil puede dominar un caballo Cincuenta y cinco, piense primero en la defensa ¿Qué amenaza esta jugada? ¿Cuáles son las intenciones de mi adversario? ¿Qué haría yo en su lugar? Cincuenta y seis, evalúe los cambios que ocurren después de la jugada de su adversario Cincuenta y siete, mantenga protegida su resaguarda Cincuenta y ocho, no sobrecargue sus piezas Cincuenta y nueve, no recapture piezas automáticamente Cincuenta y nueve, no recapture piezas automáticamente Cincuenta, evite avanzar los peones que protegen a su rey Cincuenta y uno, nunca deje al rey en peligro de hack Cincuenta y dos, evite colocar piezas de mayor valor en el rango de acción de piezas menores Cincuenta y tres, si tiene poco espacio Trate de cambiar una o dos piezas Cincuenta y cuatro, elimine la mejor pieza de su adversario Cincuenta y cinco, mantenga protegidas sus piezas Cincuenta y seis, mantenga sus piezas en casillas de color opuesto a las de que domina el alfil de su adversario Cincuenta y siete, trate de liberarse de todas las clavadas Cincuenta y ocho, nunca facilite el trabajo de su adversario No se desespere cuando lo ataquen Aún en posiciones claramente inferiores, hay siempre posibilidades de salvarse Cincuenta y nueve, si lo atacan en un flanco, contraataque en el centro Cincuenta, trate de anticiparse a las amenazas de su adversario Cincuenta y uno, cambie el alfil del fianchetto del adversario Cincuenta y dos, mejore la posición de sus piezas Cincuenta y tres, restringa el movimiento de las piezas enemigas Cincuenta y cuatro, confine piezas de su adversario Cincuenta y cinco, cree amenazas constantemente Cincuenta y seis, cree nuevas debilidades en el campo enemigo Cincuenta y siete, concentre sus fuerzas en los puntos débiles del adversario Cincuenta y ocho, acumule ventajas antes de atacar Cincuenta y nueve, al atacar concentre sus fuerzas al máximo Cincuenta, abra líneas, columnas y diagonales Cincuenta y uno, elimine las piezas clave de la defensa adversaria Cincuenta y dos, evite cambiar piezas cuando esté atacando Cincuenta y tres, ganee cambios hipotéticos de piezas Cincuenta y cuatro, cambie su ataque rápidamente de un ala para otro Cincuenta y cinco, siempre que tenga ventaja material, simplifique Cincuenta y seis, después de un ataque, reorganice sus piezas Cincuenta y siete, cuando se tiene un peón de más, hay que cambiar piezas y no peones Cincuenta y ocho, en los finales, centralice el rail lo más rápido posible Cincuenta y nueve, el rey debe ser activo en el final Cincuenta y nueve, coloque su adversario en Zuxuan Cincuenta y uno, muchas veces se gana por lograr la oposición Cincuenta y dos, finales delfiles de distinto color normalmente terminan en parado Cincuenta y tres, peones laterales son muy fuertes contra caballos Cincuenta y cuatro, en los finales, mantenga las torres activas Cincuenta y cinco, coloque siempre una torre atrás de un peón pasado Cincuenta y seis, el bando que esté en calidad de menos debe evitar el cambio de la otra torre Cincuenta y siete, si usted tiene mayoría, cree un peón pasado Cincuenta y ocho, en los finales, centralice la dama Cincuenta y nueve, siempre espere que su adversario haga las mejores jugadas Cincuenta y nueve, no toda debilidad es mala Cincuenta y nueve, toda regla fue creada para ser violada